Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de la debacle del Barcelona ayer en la final de la Supercopa de España contra el Athletic de Bilbao, Ronald Koeman, el actual entrenador del Barcelona, está muy decepcionado y sobre todo está muy enfadado. El Barcelona cree que los motivos de la derrota del Barcelona ayer contra el Bilbao fueron por motivos físicos, que el Bilbao nos ha pasado por encima físicamente y que el Barça necesita urgentemente un fichaje de un jugador que sea muy físico, un jugador que ayude al equipo no sobre el tema de calidad, sino sobre el tema del físico. Cree que sin ese fichaje el Barcelona tiene cero posibilidades para eliminar al PSG en el próximo mes de febrero. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club asegura que al finalizar el partido de la final de la Supercopa de España, Ronald Koeman se puso en contacto con los tres candidatos, Laporta, Font y Freixa, y la Junta Gestora. Y les ha dicho textualmente, necesito el fichaje de Vignaldum. Es urgente que me fichéis ese jugador. De ese fichaje depende claramente la eliminatoria que tenemos dentro de poco contra el PSG. No veo al equipo capacitado para eliminar al PSG si no fichamos al actual centrocampista del Liverpool e internacional holandés, Vignaldum. Como sabemos, Vignaldum se niega a renovar y quiere fichar por el Barcelona. De hecho, el objetivo del club antes es que Vignaldum fiche por el Barcelona gratis en verano. Pero los planes han cambiado. Ojo, la misma fuente afirma que la Junta Gestora ya está pensando en fichar a Vignaldum en este mismo mes de enero. Vignaldum es un jugador excepcional. El Madrid lo quería fichar como sustituto de Casemiro, pero el jugador ha rechazado a Real Madrid y solamente tiene en cabeza jugar en el FC Barcelona. Y Koiman ha sido clave en convencerle. Es puro físico, es un jugador batallador, es un gladiador en el campo. Y la verdad es que nos va a venir como anillo al dedo. Vignaldum, espectacular centrocampista holandés. Todo terreno. Mirad el golazo que nos marcó en la eliminatoria semifinales de Champions contra Liverpool, que nos mandó fuera. Mirad la fuerza, la zancada. Mirad cómo se va. Y tiene mucha llegada y mucho gol. Es un jugador con mucho gol y mucho físico. Mirad el golazo que marcó contra el Atlético de Madrid. Qué golazo. Va muy bien de cabeza. Parece que no tiene calidad, pero tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad, pero sobre todo de fuerza es brutal. Y es lo que nos hace falta hoy en día nuestro Barça. Busquets no está para muchos trotes. Y el fichaje de Vignaldum para este mes de enero, sinceramente, pienso que nos va a venir de maravillas. Mirad, mirad cómo se va. No le pueden quitar el balón con la fuerza física que tiene este jugador. Es una bala, auténtica bala. Y es un pivote como pocos en Europa. Mirad. Se adelanta. Y siempre acaba quitando los balones a los rivales. Este fichajazo nos va a venir de maravillas, sobre todo. Está claro, para competir en la liga. Pero sobre todo en la eliminatoria contra el PSG. Va a ser crucial este fichajazo de Vignaldum. Otro gol que nos marca en la eliminatoria semifinales contra el Liverpool. Ha sido el hombre del partido en aquel eliminatoria. Mirad, asiste, tiene visión de juego. Y sobre todo es un batallador, es un gladiador. Hoy en día en el Barça no tenemos un jugador de este perfil. Físicamente no tenemos ninguno. Y lógicamente, estando él en el campo con Frinke de Jong y con Pedri, sinceramente, sin exagerar, vamos a tener uno de los mejores centrocampistas de Europa. El mejor centrocampo de Europa. Sin lugar a dudas. La única pieza del puzle que nos falta para tener el mejor centrocampo de Europa. Vignaldum. El flamante fichaje del Barcelona para este mercado invernal. Ha rechazado a Real Madrid. Una pedazo de oferta de Real Madrid. Para jugar en nuestro Barcelona. Y Ronald Koeman ha sido clave para convencerle. Como afirma la misma fuente. Mirad. De cabeza. Como se adelanta. Increíble este jugador. A mí me sorprende la fuerza física que tiene. Y como sabemos, el fútbol moderno es un fútbol de físico. Y este perfil no debe faltar en un equipo grande como nuestro Barcelona. Bueno, esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.